Hola, hola, hola mi gente. Miren aquí me trajeron esta virgencita de Guadalupe para darle una retocada. Hay que darle una retocada porque los colores se le comieron con el sol. Lo tenían en una capillita y quieren que le dé una retocadita. Vamos a empezar a darle su retocada. Está muy bonita esta virgen, miren. Muy, muy bonita. Vamos aquí a empezar con la parte de abajo. Son colores más claros para no estar lavando después la máquina. Ahora voy a empezar aquí con este color. Que después se les tiene que dar otra retocadita. Es que hay veces que se mancha, se glisea. Voy a observar aquí. Miren. ¡Gracias! 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 Ahí va mi gente, miren Ahí va quedando ¡Gracias! 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 ¿Qué tal mi gente? ¡Gracias! 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 Bien. 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 Gracias. 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 miren mi gente ya la termine miren que bonita quedó miren 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 espero les haya gustado y les pido su apoyo para que compartan para que se suscriban y me dejan un like por favor ahí por si les gustó gracias